Santo Rosario Bíblico, meditado según San Lucas, Misterios de Dolor Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras, y todos nuestros trabajos y actividades, para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados, y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo, y Excelsa Señora de los Ángeles, Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales, para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos, y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, Santos Ángeles y Arcángeles, defendednos y protegednos. Bondadosa y dulce Madre, Tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los Santos Ángeles, para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo, alejado de nosotros. Amén. Reza el Santo Rosario y ofrécelo como acto de amor y de reparación que consuele mi inmaculado corazón. Santísima Virgen María, Hijo mío, hoy te pido que camines en dirección al cielo. No te dejes desviar ni a derecha ni a izquierda. Jesús, ha puesto su mirada de amor y de misericordia en ti. Te quiere como antorcha de luz que ilumina el camino y el sendero de todos los hombres. Hoy te pido reparar las blasfemias a mi inmaculado corazón. Corazón rodeado por una corona de espinas, por los pecados de los hombres. La ingratitud, la indiferencia de muchos de mis hijos, me hiere y me lastima. Reza el Santo Rosario, es un auxilio divino para que Satanás huya de ti. Reza el Santo Rosario y ofrécemelo como un acto de amor y de reparación que consuele mi inmaculado corazón. Hijo, derrota a Satanás con el Santo Rosario. No te dejes vencer por la tentación. No manches tu corazón ni enlodes tu conciencia. Tu vida le pertenece a Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza. No te dejes arrastrar. Permanece prendido de mis manos virginales. Mantente oculto en mi inmaculado corazón. Las llamas de mi amor santo te harán fuerte para que te conserves en estado de gracia. Eres mi hijo amado y cuido de ti. Estoy pendiente para que el mundo no te absorba. Satanás está haciendo estragos en mis hijos. El mundo colapsa. El corazón de Jesús es ofendido. Los hombres no miden las consecuencias de sus pecados. Ando en búsqueda de almas víctimas que desagravien a Jesús y atraigan sobre la humanidad la misericordia divina. La reparación detendrá la mano poderosa de Dios en su justo enojo. Pide por la conversión de los pecadores. Las ovejas perdidas deben regresar a su redil. Haz penitencia así como la hacían los tres pastorcitos de Fátima. Responde de igual manera a mis mensajes porque pronto mi inmaculado corazón triunfará. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven Espíritu Santo y por la intercesión del inmaculado corazón de María llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Jesús, mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Cree en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Cree en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Primer misterio de dolor La oración de Jesús en el huerto de los olivos Corazón doloroso de Jesús que te adentraste en el huerto de Getsemaní a orar Allí sudaste sangre al pensar en los padecimientos de tu pasión y muerte Te pido por los sacerdotes que reanudan tu calvario con su vida licenciosa María Inmaculada Intercede por los sacerdotes que sufren Concedeles la gracia de la aceptación del dolor como instrumento de purificación y liberación del alma Como medio divino que acerca más el corazón a Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los olivos seguido de sus discípulos Dios te salve Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cuando llegaron les dijo Oren para no caer en la tentación Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba Padre si quieres aleja de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En medio de la angustia Él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Después de orar se levantó fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús les dijo ¿Por qué están durmiendo? levántense y oren para no caer en la tentación Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas uno de los doce este se acercó a Jesús para besarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús le dijo Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén los que estaban con Jesús viendo lo que iba a suceder le preguntaron Señor usamos la espada y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha pero Jesús dijo dejen ya está y tocándole la oreja lo curó Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores segundo misterio de dolor la flagelación de Jesús atado a la columna agobiado Jesús mío que sufriste hasta el extremo por el deseo de la salvación de las almas y fuiste cruelmente azotado por los soldados romanos te pido por los sacerdotes que son flagelados física o moralmente sacerdotes que son encarcelados sacerdotes a los que se les impide celebrar el santo sacrificio de la misa o recibir la sagrada comunión sacerdotes que sufren exilio o persecución religiosa María Inmaculada intercede por los sacerdotes que flagelan el cuerpo de Jesús para que vuelvan al aprisco de su divino corazón con su arrepentimiento y conversión verdadera Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal después dijo a los sumos sacerdotes a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén después de arrestarlo lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Pedro lo seguía de lejos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén encendieron fuego en medio del patio se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo este también estaba con él Pedro lo negó diciendo mujer no lo conozco Dios te salve María llena llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén poco después otro lo vio y dijo tú también eres uno de aquellos pero Pedro respondió no hombre no lo soy Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén alrededor de una hora más tarde otro insistió diciendo no hay duda de que este hombre estaba con él además él también es Galileo hombre dijo Pedro no sé lo que dices en ese momento cuando todavía estaba hablando cantó el gallo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor el Señor dándose vuelta miró Pedro este recordó las palabras que el Señor le había dicho hoy antes que cante el gallo me habrás negado tres veces y saliendo afuera lloró amargamente Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban y tapándole el rostro le decían profetiza quien te golpeó Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y proferían contra él toda clase de insultos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores tercer misterio de dolor la coronación de espinas angustiado Jesús mío que fuiste coronado de espinas corona que traspasó cruelmente tu adorable cabeza corona que te produjo terribles dolores pero a la vez ansias de padecer más por las almas te pido por los sacerdotes fuertemente atacados por la tentación purifica sus pensamientos y darles y darles la libertad de espíritu tan necesaria para el ejercicio de su apostolado sacerdotal María inmaculada intercede por los sacerdotes y obispos que a costa de sufrimiento defienden la auténtica doctrina doctrina fundamentada en las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal cuando amaneció se reunió el consejo de los ancianos del pueblo junto con los sumos sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron dinos si eres el Mesías él les dijo si yo les respondo ustedes no me creerán y si los interrogo no me responderán pero en adelante el hijo del hombre se sentará a la derecha de Dios todopoderoso Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén todos preguntaron ¿entonces eres el hijo de Dios? Jesús respondió tienen razón yo lo soy ellos dijeron ¿acaso necesitamos otro testimonio? nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato y comenzaron a acusarlo diciendo hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el Rey Mesías Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pilato lo interrogó diciendo ¿eres tú el Rey de los judíos? tú lo dices le respondió Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud no encuentro en este hombre ningún motivo de condena Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén pero ellos insistían subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí al oír esto Pilato preguntó si ese hombre era Galileo y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes se lo envió en esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Herodes se alegró mucho al ver a Jesús hacía tiempo que deseaba verlo por lo que había oído decir de él y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia le hizo muchas preguntas pero Jesús no le respondió nada Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén entre tanto los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Herodes y sus guardias después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y ese mismo día Herodes y Pilato que estaban enemistados se hicieron amigos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores cuarto misterio de dolor la cruz que le impusieron a Jesús fatigado Jesús mío que llevas a cuestas el tosco y pesado madero de la cruz hasta el monte Gólgota te pido por los sacerdotes que cargan sobre sus hombros cruces pesadas cruces que laceran sus corazones produciéndoles grandes sufrimientos te pido por los sacerdotes que no aceptan las cruces de cada día sacerdotes que de distintas maneras han caído y tienen dificultades para levantarse María Inmaculada intercede por los obispos acompáñalos por la vía de la amargura porque cargan sobre sus espaldas las cruces más pesadas la cruz de la persecución e incomprensión la cruz de la terrible crisis de nuestra iglesia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Pilato convocó a los sumos sacerdotes a los jefes y al pueblo y les dijo ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusaban ni tampoco Herodes ya que él lo ha devuelto a este tribunal como ven este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte después de darle un escarmiento lo dejaré en libertad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso pero la multitud comenzó a gritar que muera este hombre suéltanos a Barrabás Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús pero ellos seguían gritando crucifícalo crucifícalo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tercera vez les dijo que mal ha hecho este hombre no encuentro en él nada que merezca la muerte después de darle un escarmiento lo dejaré en libertad pero ellos insistían a gritos reclamando que fuera crucificado y el griterío se hacía cada vez más violento Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo dejó en libertad al que ellos pedían al que había sido encarcelado por sedición y homicidio y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén cuando lo llevaban detuvieron a un tal Simón de Sirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos porque se acerca el tiempo en que se dirá felices las estériles felices los senos que no concibieron y los pechos que no amamantaron Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén entonces se dirá las montañas caigan sobre nosotros y a los cerros sepultennos porque si así tratan a la leña verde que será de la leña seca Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén con él llevaban también a otros dos malhechores para ser ejecutados Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores quinto misterio de dolor la crucifixión y muerte de Jesús misericordioso Jesús mío que aceptaste llevar al culmen tu inmolación de muerte en la cruz te pido por los sacerdotes que se encuentran muertos en vida por el pecado bañalos con tus últimas gotas de sangre y regenéralos a una vida de gracia te pido por los sacerdotes agonizantes y por los que van a morir hoy concédeles contrisión de corazón y arrepentimiento verdadero de sus culpas María Inmaculada intercede para que los sacerdotes te acojan en su corazón como lo hizo el amado discípulo Juan que te recibió en su casa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal cuando llegaron al lugar llamado del cráneo lo crucificaron junto con los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen después se repartieron sus vestiduras sorteándolas entre ellos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el pueblo permanecía allí y miraba sus jefes burlando se decían ha salvado a otros que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios el elegido Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén también los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sobre su cabeza había una inscripción este es el rey de los judíos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo no eres tú el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro lo increpaba diciéndole no tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que él nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas pero él no ha hecho nada malo y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino él le respondió yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén era alrededor del mediodía el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde el velo del templo se rasgó por el medio Jesús con un grito exclamó padre en tus manos encomiendo mi espíritu y diciendo esto expiró Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuando el centurión vio lo que había pasado alabó a Dios exclamando realmente este hombre era un justo y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo al ver lo sucedido regresaba golpeándose el pecho todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llegó entonces un miembro del consejo llamado José hombre recto y justo que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás era de Arimatea ciudad de Judea y esperaba el reino de Dios fue a ver a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús después de bajarlo de la cruz lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia Dios mío yo creo adoro espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María te pido por la conversión de los pobres pecadores por las intenciones del Santo Padre para ganar las indulgencias de este Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría amén invocación a san miguel arcángel arcángel san miguel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio y tu príncipe de la milicia celestial arroja con el poder divino en el infierno satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas amén oración a san jose a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción así tenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño jesús de inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo amén invocaciones a nuestro señor jesucristo jesús hijo del dios vivo ten compasión de mí jesús imagen del padre ten compasión de mí jesús sabiduría eterna ten compasión de mí jesús esplendor de la luz eterna ten compasión de mí jesús palabra de vida ten compasión de mí jesús hijo de la virgen maría ten compasión de mí jesús dios y hombre ten compasión de mí jesús somos sacerdote ten compasión de mí jesús pregonero del reino de dios ten compasión de mí jesús camino verdad y vida ten compasión de mí jesús pan de vida ten compasión de mí jesús vida verdadera ten compasión de mí jesús hermano de los pobres ten compasión de mí jesús amigo de los pecadores ten compasión de mí jesús médico del alma y del cuerpo ten compasión de mí jesús salvación de los oprimidos ten compasión de mí jesús consuelo de los desamparados ten compasión de mí tú que viniste a este mundo ten compasión de mí tú que libraste a los oprimidos por el diablo ten compasión de mí tú que estuviste colgado en la cruz ten compasión de mí tú que aceptaste la muerte por nosotros ten compasión de mí tú que yaciste en el sepulcro ten compasión de mí tú que descendiste a los infiernos ten compasión de mí tú que resucitaste de entre los muertos ten compasión de mí tú que subiste a los cielos ten compasión de mí tú que enviaste el espíritu santo a los apóstoles ten compasión de mí tú que estás sentado a la derecha del padre ten compasión de mí tú que vendrás a juzgar a los vivos y muertos ten compasión de mí por tu encarnación líbrame señor por tu nacimiento líbrame señor por tu autismo y ayuno santo líbrame señor por tu cruz y tu pasión líbrame señor por tu muerte y sepultura líbrame señor por tu santa resurrección líbrame señor por tu admirable ascensión líbrame señor por la efusión del espíritu santo líbrame señor por tu gloriosa venida líbrame señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre chau 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 Gracias por ver el video.